Hola, bienvenidos de nuevo a Refugio Hola compañeros y compañeras Hoy venimos para abrir un unboxing que nos ha mandado un suscriptor y amigo del canal y bueno, si queréis saber lo que nos ha mandado Esperaros a después de la intro Más o menos tenemos una idea de lo que nos ha mandado pero no exactamente el que así que vamos a abrir y vamos viendo bueno, pues aquí veis todo lo que nos ha mandado decir que tengo que tapar el logo porque no me interesa que se vea el logo decir que como sabe que colecciono gorras me han mandado una gorra la verdad es que es una pasada color arena desierto o coyote o color tan así que bueno, aquí tenemos tan tan vamos a quitar la caja y lo vamos poniendo aquí lo primero, la gorra luego nos ha mandado un par de guantes nuevos y otros medio usados decir que estos nos los ha mandado un compañero que está en la brigada de bomberos o de forestales y nos lo ha mandado con mucho cariño la verdad que cuando nos llegó nos hizo muchísima ilusión y es más, me dijo toma unos guantes para cuando andes con los con las maderas de la chimenea esa tan buena que tenéis así que desde aquí una vez más gracias compañero muchas gracias bueno, que más nos ha mandado nos ha mandado dos mantas térmicas una silver gold entonces sí, yo creo que es de uso porque silver gold sí, tendrá plateado y dorado bueno, nos ha mandado eso sí que nos haremos nos ha mandado dos la verdad, encantado porque siempre vienen bien lo siguiente que nos manda aquí que es esto mira, no me pida plegarlas otra vez que siempre se me da fatal perdón, unas gafas pone que son gafas de protección bien, bien protegidas decir que son una pasada hola, qué chulas ay, me las puedo probar no se te ve si te ve hasta la teta vale luego te voy a probar ah, pues sí que es una teta que proteja bueno, yo con gafas no me las puedo poner qué chulas son además tiene aquí para tapar sí, además tiene toda la protección están fenomenales el rabillo del ojo voy a decir que son una pasada vienen aquí con sus instrucciones es la primera vez que para ver gafas se necesitan instrucciones qué curioso no, bueno, te vendrá que es lo de la normativa de protección lo siguiente que nos manda es un botiquín que nos encantan los botiquines ya sabes creo que los guantes creo recordar que los guantes y el botiquín me dijo que era de la equipación EPI de ellos de los forestales y que lógicamente el botiquín pues tendría cosas caducadas decir que ya de por sí está hecho de lo neta es guapo guapo aunque ya solo sea la mochila ya es guapo pero vamos ya sabes que nos gustan mucho los botiquines así que mira está fenomenal bueno pues como podéis ver el botiquín que la verdad que sea así de lo neta me encanta así que una vez más gracias de nuevo compañero y bueno pues lo demás que viene nos ha sorprendido mucho que nos ha mandado raciones de Jomipsa de las de emergencia ración terrestre nos ha mandado dos que están caducadas lo siguiente que nos manda esto lo voy a tapar para que no lo veáis es una pegatina de los bomberos al cual hay que decir que están haciendo este verano un trabajo que la verdad nos gustaría que no tuvieran que trabajar en ello que es en apagar los montes que no deberíamos de quemarlos que deberíamos de cuidarlos en general en todos los veranos tienen un trabajo y chapo por ellos porque telita y que se juegan la vida muchas veces y hay que reconocerse lo que son héroes así que un bravo por vosotros porque vamos y lo último que viene dentro del paquete es una ración que la verdad que nos ha sorprendido mucho verla está todavía apta para el consumo y es la ración de alimentación 12 horas de la casa Jopinsa Jomipsa Jomipsa perdón Jopinsa son los que hacen las raciones del ejército y también hacen raciones el otro día he visto en un en un vídeo un compañero que decía que se pueden pedir los particulares así que me pondré en contacto con ellos no de vele no pero bueno hay que decir que pone que es para una sola persona para una jornada 12 horas y tiene muy buena pinta y pues esta queda para otro futuro anda miralo mira que curioso te viene aquí cosa que no esto queda para otro hasta aquí puedo ver así que bueno ahora cambiamos cámara vamos a probarnos una de estas que aunque están caducadas nos la vamos a comer y el resto pues lo iré viviendo poco a poco y desde luego gracias porque es un regalazo pues sí amigo y suscriptor del canal muchas gracias muchas gracias y ya sabes que nuestro refugio es tu refugio así que cuando puedas disponer de un tiempo vente para acá y con los brazos abiertos y le damos caña toma pruébatelas yo es que como tengo gafas no me las puedo poner ¿qué pasa? ay pues no te quedas mal parece este ¿qué tal estoy? sentada aquí estamos vamos a abrir dios que pegamento usan aquí este que has pegado ya está para que vas como una flecha ¿cómo me conoces? y yo voy a lo que voy ala vete presentando que yo voy tocando es decir que el papel importante ¿qué tenemos ahí? tenemos una Fruit Fusion Power Natural pero primero tengo que saber que pone Fruit Fusion Power Natural Energy vamos es una galleta de frutos que tiene parte que tiene higo dátiles naranja ah bueno si te viene aquí explicado espérate bueno es decir yo que voy a tardar menos toallitas antisépticas para lavarse las manos y está para comer no lo tomamos en la mesa no se ve ¿eh? Frutos Ecos Natural Kostai que si por cierto sirve me hace mucha gracia las latas cierre este el médico que tiene me parece súper curioso además de hecho me parece muy útil hombre lo bueno que tienen estos cierres herméticos es que si la lata se pone mala esto se infla entonces está para el 22 no ha caducado antes está caducada hay que comérselo está caducado no ven mal no ven bien esta está para el 22 aquí esta no nos la vamos a comer tú no yo sí esta está para el 22 sí hay que guardar que viene una época mala hay que estar preparado pero la supervivencia se dice que los frutos secos vienen bien para alimentarse y sobrevivir así que que es mejor momento tenemos barrita y tenemos esta está para el 22 tú te tomas los bátiles y yo me tomo los frutos secos no 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 esta está para el 22 hay que guardarla hasta que le haga falta pues no hay que estar preparados yo estoy muy preparada si me lo como esto estoy súper preparada bueno después decir que vienen bebidas isotónicas sabor limón aquí tenemos los sobrecitos son cuatro y bueno pues creo que o sea boisson isotónico esto lo pone aquí esto no lo pone ¿por qué la habrán leído? a ver vamos a abrir una en la que decir bueno vamos a ser sinceros pone aquí que caduca el 6 del 20 pero viendo viendo las cosas esta mira 24 del 7 del 2020 esta sí que ha caducado esta para ti esta es lo que ha caducado porque esto está bien y estas están para el 21 21 y 22 así que vete abriendo barrita enhorabuena vale y yo voy a ver cómo se prepara esto ahora que no aquí no me ves modo empleo y seguro el contenido en 12 en 250 mililitros de agua aquí tenemos una taza con 200 no sé cuántos litros de agua así que vamos allá sabor ¿sabor qué? limón pues no huele a limón lo mismo se lo han enseñado aquí tenemos los cubiertos militares del año pum pum ala vete abriendo yo voy removiendo a ver que voy supongo que si son 250 mililitros por cada uno si tienes un litro de agua echar a los cuatro supongo no tienen navaja ellos ay no si huele a limón aquí no se hace fácil esto tenía higos ¿verdad? sí no más bueno esto es esto sí que huele un montón de fruta bueno pues nada vamos a probarlo no me riesco así que tiene fruta sí otra sí tiene más cinco que otra cosa sí está bueno y aquí pone naranja y almendras bueno yo convertiría más bien en la almendra por higo pero sí como se ha quedado así es más en el gestante divino divino un poco es celoso bueno decir que esto después de haberlo agitado removido removido y rehusado queda un agua amarillenta por vosotros por vosotros y ahora que no me voy a abrir los frutos secos si sabe a limón si sabe a limón si sabe a limón no que te he visto mira que pinta así lo pueden ver no está mal está buena está un poquito ácida y me gusta el ácido bueno decir que trae almendras orejones yo creo que son estas cacahuetes no son pasas las pasas son estas las pasas son negras son ciruelas y eso pasa es de las uvas verdes a que tiene orejones vas a ver a ver yo si cacahuetes pasas almendras avellanas anacardos y coquitos puede contener trazas de frutos secos hombre obviamente a no trazas de cáscara gluten soja y sólidos lácteos peso neto y consumir preferentemente antes de ver la tapa vaya todo pa' va pues bueno salú salú también en serio que ha hecho pasa está limón y de limón está limón limón los anacardos se los han comido todos no mira los anacardos no mira esto es cacahuetes repite los limón por favor son sin sal son sin sal no 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 huele 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 así que bueno hasta aquí el vídeo Una vez más decir a este compañero Que muchísimas gracias Muchísimas gracias de verdad Que la verdad nos pasamos buenos ratos con estas cosas Nos reímos mucho Y bueno pues Salud Un saludo Y a cuidarse Un saludo